Vamos Monterrey, y duro Monterrey, con todo Monterrey, y dale Monterrey Hola, yo soy Tanis Guzmán y estoy aquí en Nando TV Los invito a que le den like a la página de Nando TV Rayado en Facebook Y bueno, les mando un saludo Mira que locura, mira que emoción Es la hincha de Rayado